...una cuestión de privilegio tiene la palabra el diputado Horacio Pietragala. Bueno, señor Presidente, esta es una cuestión de privilegio que estamos pidiendo dirigida a las autoridades de la Cámara y a las autoridades que tienen que definir la conformación de los grupos de amistad, porque vemos el atraso y la discriminación en ciertas conformaciones de grupos de amistad. Por ejemplo, el grupo de amistad de la República de Cuba y el grupo de amistad con la República de Palestina. Sentimos que hay una discriminación ideológica sobre la no conformación de estos grupos de amistad. Y ahí quiero hacer referencia, por ejemplo, que la actual Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando era miembro de esta Cámara, presidía el grupo de amistad, que encima, digo, otra de las fallas que vemos es que los grupos de amistad solo son presididos por el oficialismo, eso no pasaba cuando nosotros éramos oficialismo. Y imagínense si nosotros no hubiéramos armado el grupo de amistad de Israel, por ejemplo, por alguna cuestión puntual. Es más, la armábamos y le dimos la presidencia a Patricia Bullrich, y ese grupo trabajó como trabajó el grupo de Palestina. Creo que es importante aclarar que Argentina reconoce al Estado palestino como un Estado libre e independiente, esto del 2010. Y es un simple, digamos, reclamo para que se tome en cuenta esto para el año que viene, para que no discriminemos ningún pueblo por sus situaciones ideológicas o por algunas cuestiones de intereses que puede perjudicar o no. Digo, este es un Parlamento donde hay distintas ideologías en la conformación de su cuerpo y creo que todos los Estados tienen que estar conformados. Pedimos y exigimos que el año que viene se conformen los grupos de amistad de Palestina y de la República de Cuba. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.